Con la seguridad de haber hecho lo que estuvo a su alcance para mejorar la vida de los santacatarinenses, el alcalde Gabriel Navarro Rodríguez dio por concluido su periodo frente del gobierno municipal. Bueno, mira, logramos sacar prácticamente los compromisos de campaña, logramos salir adelante del huracán Alex, construir y hacer cosas nuevas en relación a lo que tradicionalmente se venía haciendo y nos llevamos una satisfacción, nos vamos tranquilos, nos vamos satisfechos. Yo creo que la evaluación ya la tendría que dar la ciudadanía, toda esa gente que salió beneficiada con todos y cada una de las actividades que se hicieron en esta administración, yo creo que sería mucho más importante. Otra situación, te puedo señalar que es la depuración policiaca que se hizo en Santa Catarina. Nunca en Santa Catarina se había hecho una depuración total de policía y de tránsito y en esta ocasión me tocó a mí enfrentar este, asumir este reto y bueno, pues estamos tranquilos, estamos conscientes, satisfechos en el sentido de que en tiempos difíciles logramos precisamente renovar lo que es la policía y tránsito. Gracias por ver el video.